Música Mis ojos están rostando ya A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios está rostando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego en tus brazos como en nadie Porque sé que tu amor sigue amor No vale nada Te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo No vale nada 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 No vale nada